Especial en este momento de volver a cantar juntos, como lo decíamos de siempre. Y queremos traer para esta parte canciones que han sido, desde lo emocional, muy importantes. Como esta samba que le vamos a cantar ahora y que habla de alguien que para nosotros ha sido como un pilar de ejemplos y valores de la familia. Una samba en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!